No, pero qué feo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Están muertos? Voy a lucear acá. Hombre, hay menos gente. La misma gente que hay en... Tenemos un tío arriba. Nunca cojo a Herbert, tío. Qué mal. Me va a matar, me va a matar. Te ayudo. Aquí hay 3x4 dentro. Le he dado una. ¿Dónde está? Arriba vuestra. Con hierro. No, aquí estaba la nuestra. Tío, que paramos a caer la misma gente, tío. No pasa nada. A ver, no sé, está feo. Está feo jugar una partida, sí. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos... No somos bots, ni somos FK, ni... ¿Hay menos gente? Sí, bueno, pues ya está. Bueno, aquí tenemos menos kill. Ahí está. Está feo. Es una... Voy a la parte. Un en medio. Dispala ti. No. Aquí tengo uno, creo. Acabas he cerrado todo. No. ¿Fuego abajo? Aquí. Se acaba de tirar. Por directo. En medio, peña. Sí. Me pillo ese M4. Y ala. Chimena no se ha escopeta, ¿eh? El de medio avanza. Vamos a ver. No veo nada. Subo arriba. Bueno, eso es. Lo tengo medio. ¿Un pasito? Está abajo. Está abajo aquí, en los baños. Está al medio, creo. ¿Una mini alguien quiere? ¿No? Sí, está en los baños. Voy. El norte. ¿Alguien se ha tirado? Mi hermano. La penúltima habitación de la segunda plena. Estás con 10 guns. Son dos, ¿eh? Pero por favor. Tirado. Te de colegio en sur, José. Me curo. ¿Estás dando res? Sí. Voldemont. La madre de Volde. No, no. Voldemont es... Voldemont. De Monger. No, no, no. De Digimon. ¿Munición de 5? El 7. ¿Esta no tiene munición de 5? Sí. No. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Con los que me dio, seguro. No, no. Es el colegio sur, ¿no? Yo creo que no. Creo que no. Creo que así fue. ¿Dónde? En la torre. Hola, ahí. Va un tío fuerte. Hola, Carlos. Vaya moscha se ha llevado, por Dios. ¿Le he dado otra? Pero si no tiene el pavo, está aquí. ¿Qué verás que me mata? Qué monchita. ¿Quién está en este colegio, eh? Debaja mía. Debaja mía, lo oigo. Vale. ¿En qué lado, Jesús? Amigo, Jesús. Vale. Que no finalice, por favor. Gracias. ¿Tiene chaleco? Un 48, del 3. Ya vale. Esta gente va a venir, ¿eh? Me ha enfadado porque la han mocheado. Fuerte, además, ¿eh? Corriendo del avalado. Voy a dobles. Me ha abierto aquí tapa, ¿eh? Yo, gracias a él, te he asustado. Un monumento. ¿Ves algo? Sí, se han ido. Se han ido al fondo. Voy a fondo. A ver si hay coche por aquí. ¿Has dejado un chaleco del 3, José? A mitad. No, no, entero. Ah, pero no he visto. ¿Han cogido coche? Sí, no tengo vehículo, ¿eh? Estoy buscando por aquí abajo, pero... Estoy avanzando a por ellos, ¿eh? Están en el campón de aquí. ¿De la policía? Sí. Se me da tirones a muerte. En esta casa uno. No cuenten mucho conmigo, José. Es que me van muy a tirones. Me han visto. Avanza. Muy buena. Muy buena. Segundo. Es mi segunda, ¿eh? Vamos, si muero no pasa nada, pero que es mi segunda. Hice los Jesus tirones, te daba yo. En coche, creo. ¿Fuera? Se han subido a algún lado, creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Creo que en la casa, sí. En la casa de tejao rojo subió uno. La casa de tejao rojo, la principal, ¿no? No, Carlos. Son tres. Quedan dos vivos. He tirado el de encima de la casa de tejao rojo. Me quedo curando, me... Corre tú. ¿Te va el otro? Buena. ¿Todos muertos? Arranco en Facebook. Todos muertos, Carlos. Dejadme alguna cura, porfa, que no me quedan. Solo me quedan vendas. No tiene pinta de que tengan. No, la verdad es que está un poco en miseria, ¿eh? Te han comido penas y no tienen cura. Yo te puedo dar un kit, si quieres. Yo tengo tres kits. Y yo te tiro uno ahí. Cuchila del tres, eso. Cuchila del tres. Ya tengo, perdón. No me he dado cuenta, tío. Ah, no. Y las coge tú ya, ¿no? Yo tengo una. Vale, vamos. Y hay otra... Y yo no tienen de nada. Cógelo un casco, cógelo un casco, cógelo un casco, cógelo un casco. Vámonos, Carlos. Un momento, voy a coger lo que pueda. Claro, no sé, que tal no tengo que ir. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tienes vendas? Tengo 17 vendas, es a lo que voy a ir. Y un casco a cuatro. A ti te gusta mucho a cuatro, ¿no? El número cuatro es el número favorito de mi hijo, o sea que... ¿A qué sigues el su? Mi número favorito es el cuatro. ¿Cuál? ¿Que no se altera a Carlos? El cuatro. Ah, vale. El mío es el ocho. El mío también es el ocho. Dice Carlos que el suyo es el ocho y el de ese también. Lo más curioso es que el suyo será el ocho y el mío será el ocho por lo mismo. ¿Por qué es el tuyo el ocho, Carlos? El cuatro es verde. Porque la primera casa donde vivimos, que a lo mejor tú no te acuerdas, era el número ocho. Ya, pero la segunda también. No, el número 48, después el número ocho. Claro, yo es la primera casa que recuerdo haber vivido. Vamos, recuerdo la otra, pero no recuerdo el número. Era el ocho. Y por eso es mi favorito, solo por eso. Sí. Es que no hace falta más. Jesús, ¿por qué favorito...? Ven, acércate, no grites. ¿Por qué tu número favorito es el cuatro? Sí, aunque sí, el rojo, naranja, amarillo, verde. Uno, dos, tres, cuatro. Y su color favorito es el verde, claro. Eso. Claro. Eso. ¿Verdes del rojo de Sevilla? No, lamentablemente es verde del Betis, buena. Me parece extraordinario que sepa todos los colores del arco irio ordenado. Yo no me lo sé. Yo tampoco. Ojalá, camarillo, verde azul, morador, ojalá. Yo soy altónico. No, 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 no. Lamentablemente para, José. Lico. Lamentablemente para, José. Yo le voy a meter una mocha con por ocho a alguien corriendo a 500 metros. ¡En el salto! En el salto, además. Voy a mirar hacia un lado y voy a meter un quick scope. No, no, Lico. No, no, no. Voy a hacer un pincho. Me matan a dos. Lamentablemente para José, que es sevillista. Palangana. Palangana. ¿No lo tiene? No. No. Se ha dejado un trolo hace un rato, eh. No soy yo. Deberíamos ir aquí. Vamos para allá. Pero vamos a pasar por el salto, solo para saltar. No. Qué buena idea. Táctico, eh. ¿Dónde? Hola, Dani. No hay nadie. ¿Qué? Hay gente. ¿Dónde? He mentido. ¿Qué mientes? ¿Qué? 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 No capito. Carlos, aquí tengo un casco del dos, un carlos del dos, tío. Sí, sí, ya tengo. Aquí hay una por seis, por si alguien quiere. Tío, lo he compensado a dar. Hace siempre matándote. Todo el día me ataque, te mata, tío. Tío, me tienes que mandar una camiseta del Betis para yo ponerme en un directo, tío. Es que lo tengo, eh. O alguien, o alguien, espérate, alguien. Tenemos que conseguir que alguien me mande una camiseta del Betis, una camiseta del Betis. ¡Pero por favor! Vaya, el Nutella de antes, el que ganó antes. El rojo, Sara. Tengo un teclado... no sé qué marca de Betis. Un teclado custom. ¿Sabéis dónde están? Sí, en la marca. Las casas. Me voy a poner otro gajo. Maestro Burger. No, voy a preparar el coche para un buceo. Vamos. 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 Ah, vale. Se la han matado a nada. Claro, tío. Si lo he noqueado y estaba ahí el Tato. Este pie. Pero de la izquierda de las pajas, eh. No del campón. Sí, sí, sí. Pero yo creo que era colgada de esto. Yo creo que eran tres. No, no se está disparando. O algo así. Pobre tío. ¿Me han disparado de parla o qué? Lo mismo. Se me dispara. En la casa de la derecha de marca amarilla hay uno en una ventana con tabla. Creo que se ha llevado una. ¿Con agua? Buenas tardes, hijo de Jesús y Quorum. Hola, Masecrux. ¿Qué tal? Por fuera. Por fuera adonde casa a la derecha, casa al medio. Azul. Casa al medio, azul por fuera, derecha. Estará rotando ahora, vamos. Vamos por otro lado. Si nos estampamos en azul, José Por aquí ¿Tanque? ¿Avioneta? ¿Avioneta? Está toplay, pero está lejos Cerca Muy cerca En el árbol En ese árbol Se ha ido para atrás Nos pusean estos, ¿eh? Es un baiteo, ¿eh? Me va a disparar Nos pusea a todo el mundo Nos pusea a todo el mundo ¿Cómo es? Me curo ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué está pasando aquí? Cárgate Dios mío, ¿qué está pasando aquí, tío? Dios mío ¿A quién has tirado aquí? Arriba Sí, arriba Se lo vaya para abajo Por ahí lo que van ahí, ¿eh? Aquí arriba uno Oh He tirado uno Otro fuego Muerto Muerto el tirón Ha tirado humo No, no Ahí está, ahí otro arriba Hay otro más arriba Estoy sin casco Oh, lo han tirado Justo aquí lo han tirado Pero queda la otra squad Ha muerto directo La otra squad está La otra squad está allí En azul No, no, no El natilla es ese Ese gente no rusearon Han muerto todos, ¿no? No lo sé Acaban de rematar este aquí en mi cara Tenemos que irnos, José Tengo que rotear No tengo humos Yo tengo un montón de humos Estoy en la pared Este Todo el server Tengo un montón de cositas En la pared Este, ¿eh? ¿Dónde están los otros? ¿Los cadáveres? Aquí No, los que nos estaban disparando Desde la colina Me ha caído en azul Y una por seis También tengo a José ¿Nos viene el avioncito? ¿Te voy a intentar niñar? ¿Te va una? Hay que irse, tío Uh, le he dado Y no lo mato, tío Yo no tengo mucha prisa tampoco Vamos, podemos irnos Vámonos Vámonos, vámonos No sigue por Yo creo que tengo alguna A la izquierda tuya, José Por fuera Hay que ir a las cachas, ¿no? La marca, ¿no? Sí Vaya la que se ha liado, ¿eh? Vaya la que se ha liado, tío No he entendido el root de tres escuadas ahí Yo tampoco No sé cuál ha sido el detonante Que somos nosotros, creo Es odio Vale, un tío corriendo 160 Lleva una Lleva dos ¿Por qué no muere? Bueno, no lo sé Dale con el tres No creo que esté solo, José Se atrapa No, no está salida No, no está salida Lo tiene todo detrás Pero están fuera Lleva una Es un muerto, tío Es un cadáver, tío Va a tirar humo este El otro está al fondo Lo veo Lleva una del fondo Sigue corriendo Está detrás del árbol Lleva otra este Noqueado el del fondo ¿Zona de vida? ¿En los humos? No En el árbol Árbol de 130 Aquí Están muy rígidos Está fuera Pero Lo tengo Otro derecha Me vuelvo Está marcado No sé, lo sé, lo hice No El de fuera sí Pero hay otro detrás No, el del árbol El del árbol de atrás No, no lo maté No lo maté Pues hay que irse Vamos fatal Me va a disparar Buena Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vale, voy contigo, voy contigo Voy a derrotar, eh Cuidado Sí, pero Bueno, puede entrar ¿Ese será el colega de esta gente O habrá más gente por ahí? Yo creo que sí Son colegas Volvemos a las casas Están dentro Necesito un casco Y un chaleco Chaleco del 1 Me vale Vuelvo de casa Un chaleco del 1 Un chaleco del 1 Un chaleco del 1 Un chaleco del 2 Si ves No me da el kill, eh Aunque tienen que venir Pero no me da el kill Vale, el 2 aquí Pues está cerrando, eh Habrá yo revivirle, tío Qué capaz No, ahora le están dando la zona Yo no le estaba dando Me ha dado el kill Me vuelvo, eh Al al borde Quedan 4, tío Y la ciudad Me he cagado Voy a mirar ciudad Vale, ya Por la derecha Nos va a venir uno Tenemos coche Hola, Adalberto, tío ¿Qué tal? Tenemos Tenemos coche, tenemos Claro, estamos venidos Veo uno Acaban de tirar Desde fuera Sí, han tirado el que falta más ¿Estás afuera? Sí Le dan Lo siento Desde la ciudad Tiene que salir Me preocupa el de la derecha, tío ¿Que lo han tirado? No, no Han tirado uno a la izquierda Ah, sí Pues el coche El coche hay que meterlo Cuidado, derecha He dado una vuelta por la derecha Con el coche Ten cuidado ¿Me ha disparado a ti? No, a mí no Está por la derecha No sé dónde Voy a mirar Tengo mucho humus Así que Aquí no No sé dónde No sé dónde No sé dónde Igual sí que está muerto No veo nada No veo que crucen esa gente Lo veo, creo Lo veo por detrás Aquí Pobrecito con SMG No los veo, tío Es que hay que disparar de aquí Está aquí ¿Que me ha tirado? Creo que lleva una O sea Me viene, me viene No Espero que hemos ganado Madre mía Me ha caído el coche a un milímetro, tío Buena Vale Oye ¡Guau! ¿Queréis que morir más, Carlos? ¿Más? ¡Guau! A la cuarta Es cuando ya No me habéis resucitado Pero vamos Estaba en el humo Hay siete humos Y el coche aparece por mi humo Ya Sí Tío, tú sabes la que salió ahí, tío Ha sido muy bárbara ¿De qué? ¿De qué? No sé ¿De robación? 10 kills 700 de daño 8 kills 1600 de daño Bueno, te han robado, sí Te han robado como seis, eh Sí, sí, sí Algunos han robado No sé Algunos Te digo ¡Oh!